Actualmente hay 246 millones de casos de diabetes en el mundo y se cree que esta cifra aumentará a 380 millones en el año 2025. La edad, el sobrepeso, la hipertensión, los niveles altos de colesterol, la vida sedentaria, los infartos y factores genéticos son algunos factores de riesgo que inciden en la aparición de esta enfermedad, la cual en la mayoría de los casos se detecta de forma tardía. La diabetes no tiene ningún síntoma, es decir, cualquiera de los que estamos aquí puede tener diabetes sin ningún síntoma, fácil de descubrir, es decir, solamente hacer una prueba de glicemia, hacer un chequeo, es decir, una gota de sangre y dos minutos de espera o hasta en algunos equipos de 30 segundos sabemos en qué está el paciente, si tiene diabetes, si no tiene, si tiene riesgo. Cuando una persona ya es diagnosticada con diabetes, su mayor reto consistirá en someterse a los chequeos rutinarios que amerita la enfermedad, un factor clave que ayudará a controlar el padecimiento y las complicaciones que trae de la mano, ya que muchos lo dejan pasar por alto. La importancia de asistir a su médico, no esperar que tenga una complicación para asistir al médico, sino que tenga una visita rutinaria por lo menos una vez cada tres meses. Dejar hábitos como el cigarrillo o el alcohol son factores que ayudarán a reducir los riesgos de otras enfermedades que suelen acompañar a la diabetes. En tu salud, Jamel Canan.